¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village Bueno, gente, se vino el estreno de Resident Evil 8 Village Bueno, os traigo el primer episodio, que es un episodio de una media horita o algo así No los quiero traer muy largos, si los preferís un poquito más largos Simplemente me los ponéis por los comentarios y los traeré un poquitín más extensos En este primer episodio vamos a tomar básicamente un primer contacto del juego, los primeros minutos Vamos a llegar al pueblo, no os quiero decir mucho para no espoilearos, simplemente os lo dejo por aquí Aparte de esto, gente, lo jugué en consola, lo estoy jugando en consola de hecho Y retransmitía directamente en lo que es Xbox, o sea, con la cámara, con el micro de los cascos y tal Todo un poquito chungo, porque no está bien, digamos El audio no está perfectamente sincronizado con lo que es mi imagen O sea, cuando me estáis viendo en cámara el audio no está perfectamente sincronizado Quizá falle medio segundo o un poquito menos Esto pasará durante más o menos los tres primeros episodios que os traiga aquí a YouTube Pero luego lo veréis de una forma mucho mejor, más profesional y demás Lo que pasa que, bueno, tenía muchas ganas de probarlo Y lo hice de la manera rápida, por así decirlo Pero no os preocupéis que ya digo que los episodios a partir del 4 aproximadamente Ya lo veréis más correctamente, gente Os aviso para que vayáis con ello sabido, básicamente Y nada, poco más que deciros Episodio primero de Resident Evil 8 Village Os lo dejo por aquí Y ya sabéis también que en la descripción os estoy dejando mi canal de Twitch Donde estoy en directo casi todas las tardes Y nada, gente Resident Evil 8 Village Episodio 1 Espero que os guste Pues gente Se viene Resident Evil 8 Village Vamos a ver Qué tal Oh Espérate, espérate A ver Bueno, gente Mucho hype Por las nubes Vamos a ver qué tal está Me han dado un DLC Pero no lo he canjeado Voy a jugarlo Y ya cuando lo vuelva a empezar Ya le damos al DLC Ahora de momento Vamos a darle Nueva partida Normal Oh A ver, a ver Aquí dejamos vídeos Y dejamos todas las vainas locas Me lo voy a tragar Pero vamos, están a gusto Pueblo de las sombras Hace mucho tiempo una niña fue con su madre coger vallas para su padre mientras él trabajaba Pero el bosque las recibió con un silencio oscuro y frío Y los arbustos vacíos Decidida a buscar vallas La niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque Al sentir que alguien la miraba recordó los cuentos que le contaba su madre y su garganta empezó a secarse Era el señor murciélago Le dio la bienvenida y se mordió su ala Ten niña, sacia tu sed Le dijo La niña bebió de la pura sangre Y sonrió satisfecha Se ve bien, ¿eh? Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido La pequeña empezó a temblar de frío Entonces el tejedor oscuro se dejó ver Y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada Ten niña, abrígate Le dijo La niña se lo puso Y sonrió feliz Atravesó aguas profundas con la esperanza De que un barco la llevara de vuelta a casa Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado Entonces el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas Ten niña que aproveche La niña comió Pero esta niña no la han enseñado modales Más adelante se adentró en el oscuro corazón del bosque Un corcel de hierro llegó Portando un bello engranate dorado La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió Lo que pensó era otro regalo El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló Tras las bestias Entonces surgió una bruja Sombría pero elegante Y ya está, ¿no? Todo lo que se va a mezclar aquí Anda Así que más nos debes Al momento La niña quedó atrapada en un espejo Vale Está rechonchete, eh Mírale No había un cuento más tétrico Solo tiene seis meses La de la tienda dijo que era tradicional Un cuento local Además A Rose no le importa Porque no lo entiende Por suerte Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso ¿Recuerdas? Lo recuerdo perfectamente Hostia Que se enfada No seas paranoico No es No importa Lo siento Pero no soy paranoico Solo prudente Pues Ten prudencia y acuesta a tu hija Haré la cena Ay Qué mona Ala, mía Hasta luego, Lucas ¿Y ya empiezo? ¿O qué? Tranquila Tengo que llevarla a la cuna Tu madre no quiere recordar nada Y no la culpo Claro, es que yo tampoco La verdad Oh Ay, que voy con la nena Nada Voy a acostarla Voy con la nena En brazos Espérate, espérate ¿A dónde tengo que llevar a la nena? ¿A dónde tiene la cuna? Que no me conozco la casa Parece mentira Voy a ir a la llevo al carro Y a tomar por culo Vamos a dormir Ay, si se puede No, pero pobrecita, ¿no? Vamos a ver Joder Es que luego me siento mal, tío Pero vamos Que como tarde mucho En encontrar la cuna La dejo en el carro Y fuera Oh Oh, qué buena pinta Tiene todo esto Mía, por favor ¿Me vas a dar un poquito De comidita? La voy a acostar en el carro Gente Porque tú imagínate Que tiene la cuna Yo qué sé Es que tampoco sé Cómo es esta casa A ver, nena A dormir Cuando haga menos frío Iremos de paseo Ah, no Pues tengo que buscar la cuna Igualmente ¿What? Oh Ah, que puedo abrir cosas No muchas Pero algo por ahí No, no, no Ea, 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 ea La nena se cabrea Ea, ea, ea Se lo he dicho a tu mamá Ese libro es demasiado Se lo he dicho a la mamá Es que el libro Que te ha leído la mamá No quiere recordar Pero la madre que la parió También, ¿sabes? Oh Vale, esto es un váter Aquí, ¿no? Pues nada Nos vamos a conocer bien La casa de De Izan y de mía, ¿eh? Sí, sí No veo nada, tío No veo un cagao A ver aquí ¿Premio? Oh, no Madre mía Debo limpiar esto Antes de que Rose aprenda a caminar Es que eso iba a decir Digo, ¿pero qué han hecho En esta habitación? Por el amor de Cristo Tampoco es aquí Vamos para allí Yo que sé A ver qué hay por ahí Pasillero que estaba el váter Por aquí tiene que estar su cama Aquí, aquí Oh Oh, Dios mío Oh, la cunita Al final sí que la he tenido que buscar, ¿eh? A la Rose A dormir Tranquila Con su camarita Y sus cosas No dejará que los monstruos del cuento te atrapen Como mola Qué chiquinina, tío Ale ¿Habrá algo por aquí para mí? Oh Oh, oh A ver ¿Esto qué es? Rosemary Winters Fecha de nacimiento Dos del ocho Del veinte Altura Sesenta y dos cent... Ah, esto es la partida de nacimiento Oído, visión Resultados normales Buena salud Los resultados de los tesores Patógenos micóticos Serán proporcionados por la BSA Hospital Appelfeld Memorial ¿Seis quilazos? Un deber Sí, sí, eh Ha salido grandecita la nena Flipa, chaval El juguete favorito de Rose Experto en armas Manual de combate Y supervivencias con armas ¿Qué ponía? Joseph Kendo ¡Ah! ¡Qué cojones! ¡Kendo! Anda, qué guapo A ver Oh Pasar página Bueno, espérate, espérate Espérate A ver si en la primera página hay algo Yo creo que no, no No, no me deja Joder Mira, aquí el embarazo de Mía Las ecografías ¡Ay! Mira Qué cosa ¡Ah! Ojalá siempre estemos así de bien Que sí, hombre Ethan Sé positivo, tío Si no, luego te van a pasar las cosas Hazme caso, garbanzo A ver Algo más para aquí Le puedo dar una pata a la... Anda Tiene físicas y todo ¿Y esto? Anda, mira Tiene físicas ¡Qué guapo! A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿El fantasma del armario? Pues no Bueno, ciérralo Venga, seamos educados Seamos educados y ordenados Algo por aquí Por la estantería Por aquí No Eh La ropa de Rose Para mañana Pero algo me dice No sé por qué Espérate Me voy a llevar la pelota Me voy a llevar... ¡Ay! Me cago en su puta madre Que la he colado Ya no la puedo coger Algo me dice que no van a llegar a mañana No sé por qué No sé por qué A ver Es que no va a ser todo bonito ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿What? Medicación de Mia Sigue un régimen muy estricto Desde el incidente Ah, bueno, claro Que Mia acabó... Pues en miada ¿Sabes lo que te quiero decir? Acabó... He echado una puta mierda La pobre, la verdad A ver Por ahí vamos a la cocina Voy a echar un registro por aquí A ver qué hay ¡Oh! ¡Anda! ¡Anda! Si te echan los dibujos animados De la niña y todo, ¿eh? Me deja los puestos Yo qué sé ¿Por qué no? A ver ¿Esto qué es? Las toallitas Tardamos una eternidad En conseguir estas toallitas No entiendo por qué, la verdad Con su caja de pañales Y todo ¡Joder! ¡Qué guapo! ¿Mia ha comprado otro libro más? Mi primer libro del ABC Sí, para las primeras letras De un niño ¡Anda! ¡Hostia, eh! Escúchame, eh Qué pintorro tiene eso, ¿no? A ver Ah, mira Mía durante el embarazo Truquito No, no hay truquito ¡Qué milagro! ¿Qué coño es eso? Ah, es una niña y un niño Con un globo, ¿no? Madre mía Estoy ya ciego, perdido, ¿eh? A ver Ah, vale Que había que venir pa' aquí Mira, mira Que tiene sus físicas ¡Qué bien huele! ¿Qué es? ¡Hostia! ¡Ay, que le quemas! ¡Flipa! Una receta local Vaya Sopa de licu Todo es autóctono, ¿eh? Sí, sí ¿Quiere vino, señorito? ¡Pero si vas a seguir empadado toda la noche! Será mejor que no bebas Anda Tienes que dejar de preocuparte Es que Toma ya Sí, sí Yo, Rose Ahora Todo va a ir ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo Es que no entiendo por qué estás tan ¿Qué? ¡Oh! ¡Mía! ¡Al suelo! ¡Mía! What the fuck A ver, yo me hacía una idea del tema de todo esto Por algún Algún trailer que vi y tal Pero, hostia Esto sí Cris ¿Qué has hecho? Lo siento, Izan ¡No! ¿Por qué? Hostia, Cris, ¿eh? Cris tiene pinta de... Cuidado Cuidado que te parto la madre No quiero Con normal Eh, eh, eh La nena, la nena Despejado Rose ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor Lleváoslo ¡He dicho que no la toques! Izan No Hombre, si fuese malo Cosa que yo intuyo, ¿eh? Si fuese malo Según le hubiese agarrado el hombro Yo creo que le hubiese pegado un cate O algo así, ¿eh? Yo creo Me llevan a rastras Pero que desconsiderados, tío ¿Qué cojones? Te llaman por teléfono Madre mía, no tendrá tiempo esa melodía, ¿eh? Doctora Hola, señor Winters Tengo los resultados de su hija Y me gustaría hablar de ellos ¿Qué tal es el jueves a las cuatro? De acuerdo Perfecto La pediatra Que quiere vernos Vamos Ten fe ¿Vale? Ya lo hemos hablado Lo sé Es lo único de lo que hablamos Te lo repito Rose No es lo que me preocupa Entonces, ¿qué pasa? Mira Todo saldrá bien Confía en mí ¿Qué te preocupa? Nosotros, Ethan Tú Y yo No eres capaz Mira ¿De qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos Háblame Joder Trabajo Tengo que cogerlo Le llaman del curro Ahora os leo a todos, gente Darme un segundito Ay, mira Qué carilla Qué pena Por favor Yo tengo aquí a mi hijito El peludo Que está Con el cuello partido ¿Qué haces, Wilson? La madre que te parió Está ahí doblado El cabrón este Está dobladísimo ¿Y dónde me han echado? ¿Una fosa común? ¿O qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué le ha pasado a Chris? O... No sé No sé, tío No sé No he visto lo que ponía ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿Con quién hablo? Este canal es privado No está en su casa ¿Qué le ha pasado a usted? Ah Joder Toda la nieve y todo, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Qué coño ha pasado? Ah Madre Y no he visto nada, ¿eh? Ah Ya lo manejo Ya estaba bien Mucho texto, tío A ver Interactuar Objetivo de la misión Eliminar el objetivo Y recuperar el cuerpo Poner a salvo a Ethan Y Rosemary Winters Transportar a los Winters A la zona C Para reconocimiento Necesitamos al menos Dos agentes para el transporte Ah, claro Aquí es donde me llevaban Que ha tenido un accidente Que flipas Es inútil Señor ¿Estás bien? Hombre Muy, muy bien No lo creo Joder Es que no se ve nada Con esta linterna Pero, Ethan Enfoca para arriba, tío No enfoques para abajo La madre que te parió A ver Deja huellas No No deja huellas Eso ya iba a ser Ah, sí Sí, ¿no? Esos son huellas Sí, sí Creo que sí que deja huellas Me extrañaba Que en este juego No No dejase huellas No sé Ya no sé qué pensar La verdad Yo aquí yendo de espaldas Me sale algo Y me funde la vida Pero se ve en la sombra Que le cuesta andar, ¿eh? Eso seguro Qué cojones He escuchado algo, ¿eh? Ojo Cuidado, cuidado No sé por dónde estoy yendo Yo me estoy dejando llevar Por los instintos Me estoy dejando llevar Vamos a ver Por los instintos Me estoy dejando llevar Escucho una de cosas por ahí Uy, qué mala pinta Oh What ¿Esto qué hago? What ¿Qué he hecho? Ah, que tiene giro rápido Vale A ver, pasa pa' aquí Con cuidadín Pero tío Pero tío Pero tío Si no te estaban persiguiendo ¿Cómo te has cortado? La madre que te parió Podrías haberlo hecho tranquilo Con la calma Me cago en su puta madre Qué miedo, ¿eh? No creo que salga nada Pero No se sabe tampoco ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué coño? Si son cuervos aquí colgados Ole Juegas a la pelota Con los cuervos Les pegas Cuando tienen una cuerda Mira, ¿ves? Pau Pau Me cago en tu puta abuela Me susto Te puedo soltar Ay, qué pena Suéltale, suéltale Vale, vale No Ahí te quedas, cuervito Lo siento, ¿eh? ¿Y ahora qué hago? ¿Bajo por aquí? ¿O qué coño tengo que hacer? ¿Te puedes callar? Habrá que bajar Sí Hay que bajar Hay otro cuervo muerto No veo nada, tío No veo nada No veo nada ¿Dónde me estoy metiendo? En la boca del lobo He escuchado algo por detrás He escuchado algo por detrás Y vosotros también lo habéis tenido que escuchar Al loro, chaval Al loro A ver Hay los pescados muertos también ¿Pero por qué está todo muerto aquí? Bueno, ¿qué preguntas tengo yo también, no? Tengo unas preguntas que flipas Oh Una cabaña Hard Y otra puerta Hola Buenas tardes Venimos a invadirle la casa Le cuento el rollo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Pues esto por si me veo muy apurado ¿Sabes? Un nudito Y fuera Ese agua Muy limpia Muy limpia No está, eh La verdad No veo nada, macho Es que no se ve nada, tío What He escuchado algo Hola Vale ¿Qué os vais a poner, tontitos? Que haya aquí Un rifle o algo Dame un rifle o algo Estaría bien Sí Voy a coger una lata de esas Que parecen hermosas Y si veo alguno Se la tiro A lo alto ¿Sabes? What the fuck, tío Uy Buenas tardes ¿Pero por qué me hacéis bajar un sótano Nada más empezar? Es que no me jodas, tío ¿Qué coño? Pero si no me ha dado tiempo De hacer nada Oh ¿Qué es esto? Hostia ¿Se puede hacer? Sí Flipas, tío Pero qué coño El culto de los Illuminati Me cago Dios Me cago ¿Qué es esto? Ese icono es algo A mí no me jodáis Eso es algo Ese icono es extraño, eh Estoy escuchando Estoy escuchando unas cosas muy raras, tío Nada por ahí Nada por aquí ¿Quién da golpes? Ah, y la ratilla Venga, hasta luego, eh Y eso era todo La ratilla de mierda Buah Escúchame ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? 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 No, no, no Escúchame Que voy desarmado, eh No, no es nada eso, tío Qué raro Por favor El estómago lo tengo bien Pero el corazón fatal Aviso, eh No, no me vengan los Buenas tardes No me vengan los graciosos Por favor No era más fácil Empujar el armario Y así no estabas tan indefenso al pasar Sangre con tomate, tío Para aquí, para allí Y para todos los lados Ya sé por dónde es No es obvio, ¿a que no? A ver, Izan Hijo de mi vida Coge una estalazmita de estas ¿Se la clavamos a alguno? Eso hace pupa, eh Saltar ¿Cómo saltar? Ah, bueno Vale, vale, vale Que salta solo, se refiere O sea, tú le das pa'lante Ya pega él el bote ¡Oh! Hostia de día, eh Cómo cambia la cosa, chaval Ah, vale Que también puedo correr, coño Estoy aquí yo A caminito de tortuga Estoy yo aquí, ¿sabes? ¿Dónde coño estoy? What the fuck, chaval ¡Aaah! ¡Hala! Hostia, me recuerda al Resident Evil 4 Pero en primera persona, chaval Sí, 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 sí A ver No sé si me estaré dejando algo, eh Pero bueno Venga, baja despacito Se va a caer o algo, seguro Ah, pues no Tampoco me hubiese extrañado, eh Nada Nada por ahí Un caballo muerto Requisca antimpalos, señor caballo Qué pena Mira todas las frutas Y todas las cosas What? Hola ¿No hay nadie? Señores, señoras No, no hay nadie No tiene pinta, la verdad No tiene mucha pinta No tiene mucha pinta Porque Eh Alguien ha tenido que venir Y esta señorita O señor No sé lo que será, la verdad Tampoco tiene muy buena pinta, eh No hay nada en esta casa A ver Cerradura fácil de forzar Pero Claro, necesito una ganzúa Que no tengo Para variar Mira, el buen pucherito ¿Está echando humo? A ver Esto ha sido hace poco, eh Está echando humo El El puchero O sea que el ataque Ha sido hace poquito Hola Ay Podría haber un micifú Ahí dentro Qué pena Me daría Como una Bichito Tú no vas a hacerme daño ¿Verdad? Necesito algún objeto Joder No puedo hacer nada Me cago en Dios Adiós ¿Qué es esto? Es una letrina Pero está llena de mierda ¿No? O no Es una especie de cobertizo Chiquitín No lo sé La verdad Enciéndete la luz Izan Tírate el rollo Tío Que no se ve nada No veo una mierda Tío Esto es el establo Pero No hay nada La verdad Oh Cuidado, cuidado Hay los cuervos Esto también un objeto Claro Opio He venido por ahí Tenemos Derecha Derecha Izquierda No sé La verdad Voy a mirar por aquí No, por aquí no hay nada Vale A ver Nada por ahí Nada por aquí Para allá hay más cosas Bua, 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 bua Bua, 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 bua Bua, bua, bua Joder, chaval Y aquí dentro Esto está cerrado Directamente Muy bien Super fantástico Por favor Que hace esto Que hace esto aquí Pues coño Pues que habría niños Que va a hacer eso ahí Tiene unas preguntas What? Ah, que es la tubería Coño Me he dado la vuelta De repente Le doy a la B Sin darme cuenta Cuando lo estoy dando Para atrás Y mira ¿Ves este símbolo? Este símbolo Eso va a ser Eso va a ser Cuidado Vale, es lo mismo He venido por ahí Vale, sí ¿Esto se abre? No Se va a abrir Un carretillo Tenemos Sitio izquierda Sitio derecha Hombre A ver Me daba más confianza El otro lado Bueno Espera, espera, espera Espera, espera Tranquilidad Tranquilidad Vamos a venir Para aquí un momento Realmente no sé Por dónde es Pero Madre de Cristo Chaval ¿Qué es esto? Pues cabras Bueno, cabezas Concretamente No sé No sé No sé qué hacer No sé qué hacer Gente Tiro por aquí O me voy para el otro lado Decidme vosotros Os dejo elegir Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Los primeros minutos de juego La historia que envuelve A Izan y a mía El por qué Chris Le pegará esos tiros A mí A por qué se la carga Básicamente Todo eso Lo iremos descubriendo Según vaya avanzando La historia La verdad Que el juego me está gustando Aunque lo de los hombres Lobo No me termina de convencer Del todo Pero No sé Lo veo Lo veo un cambio Original Cuanto menos Y Sí que es verdad Que han dicho Que salen zombies Y otro tipo de enemigos Que veremos Más adelante Según vayamos avanzando Por ahora Hasta aquí El episodio 1 En el que hemos tomado Un primer contacto Con el juego Y se ve Oh Se ve maravilloso Macho Es impresionante Gráficamente Al punto que llegan Estos juegos Me encanta Así que nada Gente Episodio 1 Por aquí os lo dejo Y espero Que os haya gustado Ya sabéis Que en breve Traeremos el segundo episodio En el que nos van a salir Los primeros enemigos Por fin Ya lo veréis Ya lo veréis No quiero adelantar nada Eso lo veréis En breve Poco más Gente Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos En directo Y nada más People Espero que os haya gustado Y Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidriete Chavaletes Cuguitas